Si supieran lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado, orillas del colchón Ante la gente no somos nada, pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma hasta la pasión Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a botas con ella en cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecador Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a botas con ella en cielo Y de su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecador Soy su amante y que Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Que tener encadenado al corazón Soy su amante y que